Pero cómo te podré olvidar Si es que aún tu recuerdo en mi mente está Pero cómo te podré olvidar Si es que aún tu perfume en mis manos está Y no se viene Y no se viene Y no se viene Si quiero Mamá Y no se viene Y no se viene Y no se viene Y no se viene Y no se viene